¡Suscríbete! Aníbal Cabrera está en ya la señal de marcatoria de los 1.200 metros, la número 5, Silva Landria, se mantiene en la delantera, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, la cabanel, a varios cuerpos lo hace la competidora, número 2, Sembrador Array, a tres cuerpos y medio, la número 1, Envasinnot, continúa cerrando la marcha, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 900, siempre la número 5, Silva Landria, a la delantera, tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre la número 6, la cabanel, que por fuera va en busca de la puntera, a varios cuerpos lo hace la competidora, número 2, Sembrador Array, a tres cuerpos la número 1, Envasinnot, continúa cerrando la marcha, en la demarcación de los 600 metros, ahí lucha en la vanguardia, por dentro la número 5, Silva Landria, por fuera medio cuerpo, 6, la cabanel, luchando por la primera ubicación, a tres cuerpos lo hacen por dentro la número 2, por fuera el 1, cerrando la marcha, ingresaron en la recta principal, 400 metros finales, la número 6, la cabanel, por la doce de la pista, intenta estirar ventaja sobre la número 5, Silva Landria, hace el cuerpo, lo hace la competidora número 1, Envasinnot, a dos cuerpos y medio, la número 2, Sembrador Array, cierra la marcha, 150 metros para el disco, y en el número 6, la cabanel, en la delantera, ahora estirando a dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Silva Landria, más atrás quedan unidosas pareadas, 50 metros finales, y la número 6, la cabanel, conducida por Horacio Betanzos, se impone en el clásico, Pitcher Emper, y cruzaron el... Gracias. 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 Gracias.